Que es el momento de subir el salario mínimo interprofesional, no hay ninguna duda. Yo creo que con este nivel de crecimiento y buenos datos de empleo y afiliación, la recuperación tiene que también afectar a los que menos tienen. Como saben perfectamente, los colectivos que están dentro del salario mínimo interprofesional son seguramente los que más sufrieron la crisis, por las características de sus contratos de trabajo. Y ahora es imprescindible que la recuperación también alcance esos extractos más bajos de la población. De hecho, no tiene mucho sentido que suba el salario de los trabajadores en convenio, que lo haga el de los empleados públicos o que lo haga el de los pensionistas. Y, sin embargo, aquellos que están en la red de seguridad última, el mercado de trabajo, no tengan su correspondiente equivalente. Yo creo que esa interpretación del Banco de España, del informe del Banco de España, no puede sostenerse en esos términos. Yo no creo que el banco afirmara que la subida del salario mínimo interprofesional afectó o destruyó 170.000 empleos. Es más, yo creo que más o menos de ese informe se deduce que la relación entre SMI y empleo es baja, y en términos de elasticidad y sin cifras absolutas. Y también se deduce de ese informe, por cierto, que la subida del SMI que este Gobierno ha propiciado afectó a un porcentaje muy significativo de los afiliados. En cuanto a la posibilidad de determinar un salario por territorios, por comunidades autónomas, bueno, yo creo que esto es por completo ajeno a la tradición jurídica y política de nuestro país y sí que tendría efectos devastadores en términos de unidad de mercado. Gracias. 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 Gracias.